Yo creo que Leuco no había nacido con Cinema Paradiso. La vi, por supuesto, la vi a Totó. Por supuesto, ¿cómo no vi a...? Pero claro, más bien Cinema Paradiso. Todos somos nostálgicos. Pero ahí, ahí, justito, ¿cierto? Sí, claro. No, la vio después. Era una película emblemática. Sí, este título hace un poco alusión y es un homenaje a Cinema Paradiso. Uno habla de cine y siempre dice Hollywood, la meca del cine, Los Ángeles. Ahora, uno se pregunta, ¿y en Argentina tenemos algo así? Sí, mirá vos. Hemos descubierto que en Peguajó, los pagos de Manuelita, la portuga, de María Elena Walsh, hay un hombre que es como un personaje extraído de la película Cinema Paradiso por su amor por el cine. Una mezcla del proyectorista y del niño, ¿cierto? Que ha 60 camiones, toneladas de aparatología de cine, de rollo, de celuloide. Y lo hizo en Peguajó. No hay un lugar en la Argentina que tenga tantos elementos de cine como el museo de Oscar Talarico. Mirála. Que encanta. Se van a emocionar. Magia. Magia. En la penumbra de un galpón acondicionado como sala de cine, hay un hombre feliz. Como un mago surgido de otro tiempo, Héctor Oscar Talarico opera complejos aparatos con rodamientos, engranajes, celuloides y hace posible la fábrica de sueños cada vez que apaga las luces y solo proyecta un haz de luz sobre la pantalla blanca. En la boca de ese galpón convertido en el Museo del Cine de Peguajó, gracias a su esfuerzo y talento, hay una gigantografía de Carlitos Chaplin que nos... ...que parece felizmente atrapado por una maraña inconcebible de proyectores y películas. ¿Cómo hiciste para juntar todo esto? Y es una vida. Iba a la escuela y encontré un fragmento de película tirado en el piso. Este pedacito de película, que es un salto ornamental, me llamó la atención cómo variaba los movimientos de fotograma a fotograma, ¿no? Claro, mínimamente. Mínimamente, entonces, bueno, de esa curiosidad, es que comencé a ver y a juntar películas, me llamaba mucho la atención el movimiento, cómo se lograba la reproducción de la vida misma, ¿no? Oscar juntó películas y proyectores desde los 11 años. Hoy tiene 63. En el medio, trabajó en Buenos Aires en un banco. Pero nunca, nunca dejó de acumular cosas relativas al cine. Juntaba y juntaba. ¿Y cómo lo hacía? En lenguaje cotidiano, de uso común, diríamos... ...rebuscándoselas. Fíjate, todos estos aparatos me fueron donados por los cines de la calle Lavalle y Corrientes. No me digas. Exacto, sí, están los nombres de los... Claro, que yo recuerdo, yo tantas películas vimos ahí, ¿no? No, era terrible. La década del 60 era una cosa que no se podía caminar por Lavalle. Claro. La calle de los cines. La calle de los cines, exactamente. Y así está del Monumental, del Electric, del Ocean y de otros cines. Incluso tengo la del Festival de Cine de Mar del Plata, que me la aduanaron los directores del festival. Mirá. Maquinolas, aparatos extrañísimos, aparatos antiquísimos, lentes, visores, afiches de películas y los inconfundibles rollos de películas. Muchos. Y hay más de 2.000 largometrajes en 35 milímetros. Más los noticieros de época. ¿Sucesos argentinos? Sucesos. Los sucesos argentinos tengo gran cantidad. Oscar inauguró el Museo del Cine en diciembre del 2020, en plena pandemia. Por eso todavía, tal vez no es muy conocido, ni siquiera en su pago, la ciudad de Pehuajó. ¿Cómo? 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 Inmortalizada por la figura de la tortuga Manuelita, protagonista de la canción de María Elena Bosch. Trabajaste en un banco. ¿Cuando te jubilaste, volviste al pago? Volví al pago, exactamente. A poner el museo que tanto añoré. Mirá, y ya trajiste todo. Entonces, ¿esto lo tenías en Buenos Aires o lo tenías acá? No, no, estaba todo allá. Siete camiones viajaron. ¿Siete camiones? 60 toneladas de material. Él tenía un proyecto de vida. No se fabrican más películas y, bueno, ahí es donde yo ya tenía la idea de formar un museo porque tenía máquinas y ya tenía mi archivo y es donde consigo ya cosas que, lo último que creaba. Su pasión es el cine, pero su ambición es que los chicos se deslumbren, como le ocurrió a él a los 11 años, con la magia del cine. Lo que le digo yo es, lo que ustedes ven diariamente en el celular nació acá. O sea, no hay nada mágico. Las máquinas aquellas que están, las de Edison, Lumière y todas las máquinas del siglo XIX, son las que dieron origen a lo que hoy es la imagen de un celular. El museo es como su lugar en el mundo. Tiene aparatos realmente extravagantes. El primero. Ah, el diablo, pero a ver cómo es esto. Mirá, la maquinola está así, ¿no? Sí, apretándola, apretándola, apretándola. Está bueno, ¿eh? El segundo. ¿Y esto qué es? Ese es el praxinoscopio. Mirá los nombres que tiene, parece que tenía... De cirugía, parecen cosas de hospital. A través de los espejitos uno podía ir viendo cómo tomaba movimiento, en este caso, el genete. En este caso, un caballito, un jilete. Exacto. El tercero. Señor, mirá. Mirá cómo va corriendo, ahí está. De todo tiene Oscar. Las primeras filmadoras, las películas de los hermanos Lumière, esas donde se ve la llegada de un tren con pasajeros. Con estas imágenes nació el cine. Y a Oscar, que naufraga todos los días entre rollos, manivelas y carretes, les pregunté inocentemente cuánto tiempo le dedicó al cine. Prácticamente una vida. Yo cuando tenía 11 años, comencé con esta pasión, como yo le llamo. ¿No es un joven? No, no, no. Es una pasión. Maravilloso, maravilloso. Qué ganas de ir por allá. Exacto. Y clasificar ese archivo, ese material. O un sábado, una función de algo, como hiciste vos, que te sentaste a ver Manuelita. Sí, claro. Yo me ofrecería para clasificar el material que tiene periodísticamente solamente por eso, porque te digo que podés encontrar un grandísimo secreto. ¿Por qué archivo histórico? Bueno, sucesos argentinos, le decías vos. Sí, todo. Material deportivo. Exactamente. Películas, backstage de filmaciones. Peleas de boxeo. Peleas de boxeo. Todo tiene. Política, la caída de Perón, todas esas cosas. Pero, aparte, lo importante es que estos gigantescos aparatos, ¿viste cómo reacciona él? Dice, todo esto yo le quiero enseñar a los chicos que ahora ven películas en un celular. En una plataforma. En un celular. Este es el origen. Toda esta aparatología gigante es el origen para que ustedes puedan ver ahora en estos aparatitos las películas. Y afiches, y celulares, y todo un montón de cosas que, nada. Y que estén peguajos. Qué pasión. Hermoso. Que estén peguajos. Me encanta. Que acá no se conservó nada. Y que lo comparta, ¿no? El lumitón de todas esas grandes fábricas de sueños. Muy bien. Y él lo comparte. Totalmente. O sea, lo tiene abierto, no es que es una cosa... No, lo tiene abierto para que puedan conocerlo. Sí, una maravilla. Muy bien. ¿Se queda Mario hasta el final? Y sí, siempre lo hace. Siempre lo hace. Pero por gusto. No, este viernes no. Claro que sí. Tenemos que hacer una pausa, pero hay mucho más. Ya volvemos. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias!